Hace mucho tiempo que no te veo y me dieron ganas de llamarte Pero me acordé que cambiaste el número y ahora no puedo ubicarte Hasta con el Google no puedo hallarte del mapa tuya me borraste Y sigo sin poder olvidarme de como te lo hacía y te veía Sensual bebé, quiero comerte como la otra vez Como rozaba todos tus galletes, cuando te va es que más rica te ve Sensual bebé, quiero repetirlo de la otra vez De esa noche yo jamás me olvidé, jala las islas bendito, quieres ver Y ese es choro, mami se te ve de choro A mi me gusta y a ti también, y también te gusta que te lo haga de choro A mi muelo así que no acabe el frenes y deje energía en la botella Y que no te quejiques y de parto te parto más que el beat Mi letra como mestra, mi corneta encima Clic, 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 clic Dama, caballero, caballero y no se acuerda de nada Me viví y prometo sin agregarte al guaja Que opa la maja Háblame de ti, cómo te va, muero por verte Quise saber de ti y no te encontré Qué puedo hacerle Loca no te localizo Analizo que será magia o alguna clase de hechizo que usted me hizo Que en mi mente da vuelta ese pelo liso Me desquicio si no veo tu historia Y los FaceTimers lo rechaza tan así que hasta me bloqueaste Qué pasa, asume, eres viola y mana Sé que te gusta como yo te meto, otro más que lo haga nana Pa' dime si tú prefieres escondido te doy su bla 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 No mucho cuento, esta noche no es pa' bla bla Tú eres de las ganas de verte de nuevo en mi cama Matando con las mismas ganas Ese fuego que emana por tu piel Y ese lloro, pa' mí se te ve de lloro A mí me gusta y a ti también te gusta que te lo haga de lloro Y que tú te me pongas sensual, bebé Quiero comerte como la otra vez Como rosa va todo tu cachete Cuando te va es que más rica te ve Sensual, bebé Quiero repetirlo de la otra vez Esa noche yo jamás me olvidé Jalala si la vendí, tú quieres ver Jalala si la vendí, tú quieres ver Jalala si la vendí, tú quieres ver